Carmen Aballí me manda un mensaje para comentarme que me dice ella que los narcisistas que son más de un 1% que ella calcula que serían aproximadamente un 8%. ¿Realmente cómo podemos saber el porcentaje de narcisistas que hay en la sociedad? Es absolutamente imposible. Los datos que damos muchas veces varían. Hablamos de un 1%, de un 3%, hablamos de gente más narcisista, menos narcisista. Hay estudios que indican que hasta un 15 o un 20% de personas podrían tener algún grado de narcisismo, pero en realidad no sabemos el total de narcisistas que hay simplemente porque para saberlo con exactitud deberíamos estudiar la totalidad de la población. Y eso económicamente no es viable y aparte yo creo que tampoco el total de la población aceptaría que hiciéramos ese tipo de estudio. Así que lo que tenemos en realidad son estimaciones sobre el porcentaje. Lo normal es que un grado más o menos patológico puede ser entre un 1% y un 3% y en algún grado de narcisismo puede llegar incluso hasta el 20%. Si deseas hacer alguna consulta en este formato breve, puedes hacerlo en los mismos comentarios de cualquiera de los vídeos del canal y yo lo revisaré y te lo contestaré por este medio. Si deseas unirte y colaborar con el canal, también en la parte inferior tienes la tecla unirte en donde puedes colaborar con el canal. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias.